Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí el segundo duelo del día Hoy estamos aquí para el Brennysports contra Homeboy Los chicos hogareños Y bueno, ya acabamos de terminar con el draft chicos Acabamos de terminar con el draftsito Y vamos a la parte del partidito Bueno, aquí pues en este partido Si que es cierto que Bueno, 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 empezamos por ahí Vale, 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 todo bien Cuidado, cuidado Homeboy, cuidado Homeboy Cuidado Homeboy, que te caen Bueno, a lo que vamos chicos Eh... Si que es cierto que bajo mi punto de vista Brennysports, actual campeón mundial Único equipo de la historia de Mobile Legends En tener dos campeonatos mundiales Debería de ganar esto Pero Homeboy es un equipo que ya sabéis que Puede darte muchas sorpresas Por lo cual para mi es uno de los partidos Que más ganas tengo de esperar Y que más espero que Homeboy pueda dar La talla ante el actual campeón mundial Bueno Vamos a ver que sucede Por un lado me parece muy inteligente Por parte de Brennysports Que alguno dirá Oye Black, ¿por qué pilla un Foveus? Si no hay una Wanwan y tal Y... pues por una... Por un sencillo motivo No solamente te vale Foveus para Wanwan O para Nolan Que es otro de los counters también Bastante claros Foveus también te vale Muchísimo Para ocasiones en las que los equipos enemigos El equipo enemigo tiene mucho blink Quiero decir Lapu-Lapu Eh... con la Ultimate Nada más tirarla Cuenta como un blink Cuando tira la Ultimate de nuevo Cada golpe que pega Cuenta como un blink Rubí Cada vez que pega una habilidad Y da un mini salto Cuenta como un blink La segunda habilidad de Martis Cada vez que pega un salto Cuenta como un blink Los saltos de la... De la esta De la... Valentina Cada vez que pega con la segunda Y se desplaza Cuenta como un blink Por lo cual Tiene muchos sitios Sobre los que pivotar El Foveus Entonces es un pick Muy acertado Para esta partida Bajo mi punto de vista 9.999 de IQ Bueno va a ir directamente A por Chibi Vale pega un salto Pega otro Pega otro Que se lo lleva Se lo termina llevando Chibi Ojito Le pega el palazo Le pega con todo Caetis y a punto de morirse Pegando saltos uno detrás de otro Cuidado Udil que le intenta perseguir Copiando la Ultimate Por cierto 999 de IQ Para Udil Que ya es la segunda vez Que pilla Una Valentina Para Conterear a un Foveus Que alguno me dirá Bueno tal Valentina para Foveus Si claro Si tu tiras la Ultimate De Foveus Cuando Foveus Esta saltando con la Ultimate Por cada salto Que pega el Foveus Real Tu puedes saltarle Encima con la Valentina Entonces es como Que le haces counter Que esto no es la primera vez Que lo hace Que lo hace la Valentina De Udil Que ya lo ha hecho En que fase fue En otra fase previa Hizo lo mismo Pilló a la Valentina Y le empezó a hardcourterear Bueno Vamos a ver Pega el palazo Por aquí Keltisi Tiene que sacarlo Rápidamente Saca Bueno Pega primera Retribución Para evitar que le roben El rojo Pega la Ultimate Por aquí Pew Chibi Le empieza a robar Y de momento El equipo de Homeboys Los chicos hogareños Los chicos del hogar Se ponen por delante En aproximadamente 1400 1500 De oro Sin problema Alguno Bien Keltisi El chico calceta El chico calzón El chico calzonazos No hombre Broma 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 Es bromita Es bromita Hombre Es bromita Bueno Eh Le roba No se si le ha robado A Sepad Pero bueno Lo que si se ha llevado Ha sido Los pergaminos Bueno Chibi Udil Sean Todos están aquí Le tira la Ultimate Ya le vienen Por el lateral Le tira la Ultimate Falló Sean A ver si es capaz De sobrevivir igualmente Le pegan con todo Sepad Termina matándolo Le está pegando Con todo Flattis Intenta escapar Lo mata Chibi Y esto empieza A 0-2 Clarísimo Para Homeboys Los chicos Del hogar Bueno De momento Homeboys Está respondiendo Como yo esperaba Que respondieran O sea Tienes un equipo De De muy buen Irly Vas con un Vas con un Martis Va con también La La Rubi Que también tiene Un buen Irly A nivel de daños Y tal Short Le mete la Ultimate Para sacarle El buffo azul A Kaltis Aunque no le ha servido De mucho De repente Se han iniciado Termina siendo Tortuga Para el equipo De Homeboys Y esto que No me jodas Le ha robado Le ha robado También A Kaltis Ojito Ojito Bren Ojito Bren Esports Que se le está Complicando la cosa Ojito Bren Que se le está Complicando la cosa Ojito Bren Que se le está Complicando la cosa Cuidado 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 Bueno Prosigamos Vamos a ver Cómo va la cosa Ok Ned Sigue a lo suyo Le pega por ahí El castañazo A ver A ver A ver Se puede morir Flapdipsy Se muere A manos de Chibi Ayayayayayayayayayayayayay Homeboys Se la puede liar Homeboys Se la puede liar Homeboys Se la puede liar De momento Sufriendo Incluso bajo Super Marco Vale Tira El Conceal Homewood Tira la última Y para forzar Que no le maten Y pues nada La torre Que le va a caer De De cara Nets Pues bueno Bueno por cierto También hay que decirlo Buen fichaje Se ha pillado Homeboys Con Nets Pero bueno Vamos al lío, vamos a ello Pega por ahí castañazo Se larga fuera de la zona ¡Ah! Cafelito para el pito Bueno Chibi parece que va a rotar arriba El chico calceta estaba limpiando Cuidado, le puede ir directamente a por él Le pegan, ¡puf! El chico calceta, lo veo Lo veo que se le complica la situación, ¿eh? 4.000 de oro de momento A favor de Homeboys Por encima del equipo de Bren Esports Se pilla el rugido maléfico Botas duras Bueno, botas duras, ¿qué coño digo? Botas de guerrero Las botas duras son las otras 5 segundos para Tortuga El chico calceta A ver si le alía bien el chico calceta Ongwer ¿Vale? Va a iniciar Con 4.000 de oro por debajo Bueno, espero que lo tengan claro Porque esto no les puede salir mal Sepad acaba de pillarse La alabarda Ojito La visión que pilla Piu Palonazo que le pega a Udil Pero vaya, casi que le da igual Tiene la restauración de HP ¿Vale? Vuelve a reiniciar la Tortuga Quieren ganar tiempo Nets empieza a pushear En mid Parece que vamos a tener una teamfight Ojito, Udil se come dos palazos Ahora sí que lo tiene complicado, Udil Ahora sí que lo tiene complicado, Udil Short Se quiere meter hacia delante Short recibe mucho daño Cuidado que puede llegar Termina matado Flattis y Udil facilísimamente Ojito short Poquita vida Se termina muriendo Tortuga Malone Del equipo de Bren Esports Le pega con todo Termina matando a Caetissi Termina matando a Owen también Pero se ha muerto Chibi Shutdown Para Supermarco Pueden matar a Sepad Sepad se muere Supermarco doble kill Y así es como Bren Esports En una sola jugada Le da la vuelta en absoluto Al partido Mete la ultimate Supermarco Que quiere reventar La torre a como de lugar De hecho se ha llevado Y el agro Tumba en la torre De en medio Tumba en la torre De en medio Y Homeboys Pierde toda la ventaja Que había pillado En los primeros 7 minutos La pierde Homeboys En una sola escaramuza De Bren contra ellos En la tortuga En la tercera Y mira que había empezado bien Homeboys Buenas jugadas Buenas cazadas Una buena jugada De Bren Y los campeones mundiales Te dicen Mira chaval Que estamos jugando contigo Y que te voy a partir La cabeza en breves Tú sigue disfrutando Sigue tirando emojis Short Tú no te preocupes Que en unos segunditos Te voy a explicar En full HD Porque soy el campeón mundial Bueno Pius Acaba de pillar El talismán De hecho creo que se lo ha pillado Después de De la cachiporra relámpago Porque creo que ya tenía El otro item de antes Creo Bueno Le va a dejar la torre Tiene pinta Si le deja la torre a Nets No la pelea Kaltisi sigue tirando emojis Diciendo Ja ja Espérate chaval Owen va a tumbar abajo Termina tumbando Owen Sepad Le quiere entrar a Kaltisi No lo sé Pero si lo hace suena liar Ojito Se mete con todo Owen 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 Que la puede liar Le pega el castañazo Mata Udil Recha de asesinatos Cuidado Kaltisi El chico calceta Pega la última Para aguantar Tira la última Le mata por los aires Se va a morir Sepad No puede hacer nada Los balonazos Que pega por ahí La novaria Empiezo a perseguir Al Chibi Cada salto que pega Le sigue más a un Flap Va a caer Uy A punto de darle a Chibi Espérate Que se lo lleva atrás Le mete un saltito Y Ayayayayayayay Balonazo Que le pega ChibiPiu Le pega también por ahí FlapTZ Esto va a ser lore para Bren Esports Y ahora mismo Homeboys diciendo, ay, yo para que vacilo Yo para que me pongo A tirar emojis, porque ahora mismo Se la está aplicando Ahora mismo se la está aplicando Bren, que va a ir con el lore full A quitarle torres, evidentemente No va a sediar la base enemiga Pero, si que va a ir a joderle Lo que vienen siendo Las torres Y nada, a ver, debería de fucusearse Especialmente arriba y medio, bajo mi punto de vista Y bueno, es lo que están Haciendo también, joder Bueno A ver, a ver, a ver El chico calceta El chico calceta El chico calceta, vamos a ver Cuidado, le intenta pegar por ahí El pelotazo A ver, bueno, se queda ahí la cosa lista Va a meter presión arriba Supermarco, el señor de los supernarcos Tumba otra torre Sacan Eh, toda la línea de arriba A excepción de la individuora Toda la línea de top se la han llevado Se coloca ahora mismo Bren Esports por delante En cuanto a oro En cuanto a torres también Llevan 4-3 en torres Cuidado, se pega con Chibi No sé si van a querer arriesgarse demasiado Los Brains Pordianos Y bueno A meter un poquito de presión A esperar el próximo Lord Ya que ahora los que llevan la batuta Los que llevan la sartén por el mango Es el actual campeón mundial De Mobile Legends De las leyendas móviles Bueno Nada más Flat TC Que me va a pegar con todo aquí Listo La ayuda a limpiar Ahora pueden meter presión Vale Perfecto Casco guardián Que se pilla por ahí Cal TC El chico calceta Va a meterle presión Va a sacar la torre No puede responder Homeboys Por otro lado arriba Nets Está metiendo presión con el Claudio Aunque con un poquito de miedo Es normal Y bueno Uy pensaba que habían tirado un Conceal Pero no Evidentemente Claro no tiene Conceal Coño es un Minotauro Evidentemente tiene curaciones Bueno Vamos a ver Ahora es El equipo de Brenisports El que va a pasar A intentar robarle Bueno acaba de forzar la retribución Ahora es Brenisport El que va a pasar a intentar robarle Los buffos Se ha cambiado Por completo las tornas A ver Piu Se lo va a dejar el buff azul No Si si Se lo queda Piu Se lo queda Piu Por nada Buff azul para Piu O Piu 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 Mira de 5 a 5 Flat TC Por cierto me gustaría ver Que lleva Flat TC buildeado Me gustaría ver Que lleva Flat TC buildeado Me gustaría Vale Oh palazo Que le ha pegado Piu a Chibi Ya pega fuerte la Novaria Ya pica Ya pica Ya pica Los palazos de la Novaria Los bolazos de la Novaria Pican Bueno A ver Vale Bueno es que tiene la aguja Ya la Novaria Normal Pega unos palazos Vale Dominancia Eh Oráculo Va ahora a hacerse La armadura afilada Va full tanque Realmente El Foveus Va fullísimo Fullísimo tanque O sea Flat TC va fullísimo tanque Pensaba que iba a ir Con la otra build Con la Ofensiva Vale Owen hace el amago de entrar Owen se tiene que echar atrás Owen se cura En medio Ned se le quiere meter la presión Ojito le mete el Taut A Chibi Piu que tiene que ir a cubrir en medio Mete la primera Vale Lo deja eso limpio Super Marco aparece Se echa atrás Vale Ahora si que si podemos tener pelea De 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 Lord Ojito Palazo que le ha pegado a Udil Palazo que le ha pegado a Udil Dominancia que se pilla Ya Owen así que tiene el corte A curas Ojito Tira la ultimate Hace el amago de ir a por ellos Sean se lleva un palazo Sé que pierde un cuarto de vida Aunque se va a intentar curar Ahora Ojito el palo que le ha pegado a Udil Lo deja fullísima Ahora si que si la tiene Brem Ahora si que si la tiene Brem Ahora si que si la tiene Brem Ojito Cuidado en medio Que se están peleando La ultimate Le mata por los aires Al Claudio Lo deja fuera Pero te acaba de matar a Sepad Ya no tiene la ultimate Nets Esto debería ser para Bens Se te miraron sacando el Lord Puede ganar la T-Five Muere Shorty Esto es Teamfight para Bren Esports Tiran con todo hacia delante Mete la ultimate Intenta pegar un palazo a Chibi No lo consigue Pero esto es Teamfight Para Bren Esports Y bueno Se acaba de ir a base Piu Aunque joder Yo creo que le podría haber curado Owen sin ningún problema Creo que podría haberlo hecho No se porque ha baqueado Pero bueno Sus motivos tendrá En fin Van a intentar cerrar ahora mismo Bren Esports Chibi Que se mete con delante Con todo Al menos intenta sacar al Minion fuera Para evitar Que estando dentro del área Puedan tumbar la torre Sepad llega a tiempo Piu Se va a pillar La Hachiporra Invernal Para evitar alguna cazada En la backlane Va a llegar el Lord mejorado Kyle TC Junto con Flat TC El dúo de los Itzy Los hermanos Itzy Como se les conoce Vale Vale intentar meter la presión arriba Tienen que ir a limpiar abajo Antes de nada Aunque les está llegando otra wave Van a coordinar las 3 waves Al mismo tiempo Van a coordinar las 3 waves Al mismo tiempo Tira la ultimate Por ahí Piu Para tener más rango Vale Van a reventar Revienta la torre Palazo que pega desde lo lejos Piu Van a llegar La wave debajo Va a llegar también La de la línea de en medio Para poder sacar esa torreta inhibidora Mucho cuidado Le pega un palazo a Chibi 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 tocado Le intenta meter hacia adentro Ahí con la segunda habilidad No lo consigue Termina cayendo la torreta inhibidora Solamente falta la inhibidora De la parte de abajo Ojito le mete un guadañazo Pero va pillando a Flat TC Y tampoco te conviene ir demasiado Por ese La verdad Las cosas como son Bueno Intenta asediar un poco Piu Al equipo de Homeboys Con las pelotitas Eh 45.000 Respecto a 41.000 de oro Le saca ventaja de oro Bren Esports Tampoco tanta Pero joder Con la composición que llevan Suficiente más que suficiente Ojito Chibi Chibi Van a por la torre Van a por la torre Se le va a intentar meter en la Maxepad Van Ojito El paltañazo Que acaba de pegar Por ahí O se puede murir CalTC Y termina muriendo el chico Calceta Están peleando en la backlane Está aguantando Solo Flat TC Está aguantando Solo Flat TC Solo contra el mundo Flat TC El campeón mundial A punto de acertar sobre Nets Y reventarlo Super Marco Owen que tiene curaciones Pueden seguir presionando Pueden seguir presionando No tienen asepad Para que puedan meterles en la back Pueden seguir presionando Pero creo que se van a ir atrás Y van a ir a buscar el lore Y finiquitar con el próximo lore Mamma mía Flat TC Solo contra el mundo Le sacan el buffo azul Flat TC Solo contra el mundo Se tanqueaba literalmente A todo el equipo Bueno A casi todo el equipo De homeboys A 4 menos asepad A todos Se los estaba tanqueando Y no le podían bajar Ni de coña La puta madre Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero Joder Joder el fobeus Joder el fobeus Dios mío Joder el fobeus Bueno Pues nada 5 segundos Para que aparezca El lord Mejorado Que este ya si que si Sería El final De homeboys Al menos en este primer game Luego habría que ver En un segundo game Pero Habría que ver El chico calceta Le empieza a golpear Al pobre lord Vale Le acaba de copiar La ultimate Udi La flat TC A ver Chibi recibiendo daños Chibi recibiendo daños Chibi recibiendo daños Vale Consigue visión Piu Dejan la wave clavada En el medio Arriba tienen que ir a defender Tienen una super wave arriba Que les puede dar problemas Tienen una super wave arriba Que les puede dar problemas Están empezando a llegar A la base Owen Se intenta meter Con todo Les mete daño Ojito Chibi se le va a un pelotazo Se tienen que ir fuera Los chicos de homeboys Ahí no pueden hacer nada Está en la base el cloud Así que Lord para el equipo De Bren Y a homeboys Le va a tocar defender Desde la base Pero con muchísimas Dificultades Con muchísimas Y por cierto La torre de en medio De Bren No ha caído en toda la partida Nets Se va a pillar por ahí La labarda Que no se ha muerto En toda la partida Nets Pero Aunque te pillas la labarda Y a estas alturas La vas a tener complicada Complicada Complicadeta Bueno El equipo de Bren Solamente tiene que Coordinar las waves De hecho Joder Si las tiene coordinadas Si las tiene metidas Dentro de la base Las waves Algunos están apresando Otra cosa en casa Espérate Quieren ir a hacer el conceal Quieren ir a por alguien No les sale la jugada Les ven venir Cuidado Owen Owen Salta con todo Flat DC Tira la ultimate Pega el palazo Salta Otra Owen Owen Salta por los aires Otra vez Ojito Short Pega el palazo Sobre Short Se muere Espérate Que se mete con todo Puede intentar matar a Flat DC Se termina muriendo Finalmente ese pad Está pegando con todo Aguanta Se muere Udil Solamente queda Nets Y Chibi Para defender la base Es totalmente imposible GG Para el actual campeón mundial GG Para los hermanos Ytsi Que demuestran Por qué Ha ganado Dos veces un mundial Bueno Al menos Flat DC Si Así que bueno Game 1 Para Brenisports Aunque empezó muy bien Homeboys Que de hecho Tenía composición De muy buena para Early Especialmente con ese Martis No le termina saliendo La cosita Y se la lleva Brenisports De manera tranquilita Y bueno Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí A lo que viene siendo Efectivamente El game Número 2 Bueno Vamos a ver Que sucede En la sucedura Aunque yo espero Bueno Espero un poco Lo que creo que va a pasar Que es Que es esto Que es Que es una victoria 2-0 Por parte de Bren La verdad Bueno 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 Eso si Le han dejado abierta A la Joy Una gilda Una gildaca Por cierto Va a sacar un Clint Nets Va a sacar un Clint Un pick legendario Por parte de Super Marco Pero bueno A ver si le funciona Vamos a ir A avanzar un poquito A La parte del partido Vamos a avanzar un poco A la parte del partido Vamos al lío Vamos a ello Vamos a ver A ver como se viene A ver como se viene Ojito Nets 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 Vale 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 Perfecto Uy Nets tocadito Nets tocadito Nets tocadito Vale Le pega 1 Le pega 2 Le pega 3 Super Marco El rey De los Super Narcos Se termina llevando esta Bien Le va a pegar por ahí Una enganchada Joder Piu Como lo ha dejado Lo ha dejado Tocado a Udil Lo ha dejado Tocadito a Udil Bueno Flat TC Le va a pegar con todo Kyle TC Vale Ojito Pueden matar No tiene salto Se muere Chibi Se muere Chibi A manos del chico Calceta Y además Le va a robar el golem Puff Si empieza así Con una composición Para una Joy Ya la cosa Difícil La veo difícil La veo difícil Para Homeboys Empezando así Muy difícil Bueno Ongwen Metiendo mucha caña Se tiene que echar atrás Ok Perfecto A ver A ver A ver Listo Pues nada A ver La que se viene A ver La que se viene Vale Super Marco Super Marco El rey De los super narcos Vamos al lío Vamos a ello Bueno 0-1 Yo creo que el primer objetivo neutral Lo va a tener muy difícil Homeboys Más que nada Se debería de Intentar fijar En no sé Gankear alguna línea Alguna emboscada Alguna de este tipo de cosas Y bueno Bueno le va a pegar un poquito Por aquí Un poquito por allá Un poquito por aquí Vale Le va a invadir A Chibi Le va a dar Un poco por culo Ongwen Ojo Vaya Quiebro la cava de hacer A Sean Vaya Quiebro la cava de hacer A Sean Vaya Quiebro la cava de hacer A Sean La puta madre Vaya Quiebro la cava de hacer Ojito Udil Ojito Udil Ojito Udil Vale Chibi Se quiere meter con todo Listo Fresco Se mete atrás Vale Va a ir el chico calceta Va a ir el chico calceta Ongwen haciendo de las suyas Ongwen haciendo de las suyas Vale Atrás 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 Ojito Va a entrar con todo Chibi La puede liar Pero le mete La última Y la ángela De Pew A Flat Dizzy Y ojito Y por cuidado Casi pilla ese paz Bueno Ongwen Tira el flicker Se larga fuera de la zona Evita que le puedan seguir Ahí apaleando Y pues nada Ahí se queda la cosa Eh ¿Dónde? ¿Quién coño se ha llevado La tortuga a todo esto? Porque No lo han puesto en el marcador O sea No aparece el número de tortugas En el marcador arriba Pero bueno Ojito Le tira la última Y da agua Lo quieren matar Pew No sé si le va a poder salvar No Se muere Le tiran la última Y le tiran todo Chibi Que podría intentar ir a por Pew Pero se ha gastado ya todo Pensaba de hecho Que iba a ir a por Pew Pero no No le ha salido Y bueno Proseguimos 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 A ver La Sissi Peleando contra la Rubí Que lo va a tener complicado Las cosas como son O sea Creo que la cosa es más favorable Para 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 la Para la Rubí Ojito Se quiere meter con todo Vale Eh No le ha conseguido robar el Bufazón Ojito Le puede levantar Le levanta Aparece Ongwen Le pega un palazo Ongwen Quiere intentar aguantar Pew Todavía puede tirar la última Y la tiene que tirar Para que aguante Le mete el guadañazo Se pasa por el Bush Y le termina salvando la vida Bueno Se han gastado muchos recursos ahí Ambos conjuntos La cosa hay que decirle Como son Y bueno Kyle TC El chico calceta Empieza a robarle El escar abajo Flat TC Haciendo de las suyas Bueno Vaya Vaya Voltereta Le ha dado la tortuga Aparece Van a por Pew Tira El flicker Para evitar morirse Flat TC Le hace mucho daño Puede volar a Sean Y Le tiene que gastar La última y doodle Así que ya Complicada la cosa ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva Chibi Se lo lleva Chibi Que aprovechaba El CC de Sepad Para tirar la retribución Y esto que termina siendo Pues Tortuga para Homeboys Pero Bredisport le está sacando 2000 Casi 2000 de oro A pesar de todo Van 1-1 Ha sacado la segunda tortuga Homeboys Pero le siguen sacando Le siguen sacando Y ahí está la cosa Pues bueno Vamos a ver Vamos al lío Vamos a ello A ver si puede hacer Alguna enganchadita Homeboy Homeboy Cuidado Le meten la última Y van a fulminar Le van a tirar Hasta las chanclas De la abuela Terminan matando a Homeboy Aunque bueno Al fin y al cabo Pues eso Acabas de matar a A Homeboy Espérate Se va a meter con todo Quiere meterse a pelear Le quiere robar ¡Ojito! Le ha robado a Chibi El buffo azul Aparece Super Marco Pegándola a Sean Le baja No sé si le No, no, no Le va a meter la ulti Es que no le va a matar No le va a matar igual Así que Pues bueno Vale El chico calceta Uy Le ha pegado el platillo Odile De rebote De casi rebote Pero nada Bueno Ojito Le pega por aquí a Short Quiere seguir Le mete hacia atrás Le pega el castañazo Homeboy para ganar tiempo Le mata A Flattie Que llegaba justo En timing Tira el purificar Ha tirado Sí Ha tirado purificar ¡Ojo! Esquivó el guadañazo De Sepad Esquivó el guadañazo De Sepad Aparece Homeboy Con el conceal Quiere ir a por Nets Quizás No lo sé Pues al final se van a por Sepad Cuidado Le revienta la torre Va Super Marco Tira el flicker hacia atrás Para evitar que le gacen O le sigan golpeando Y Esto es Tortuga Para Bren Y además Le van sacando Ventaja de oro Así que sí 2000 de oro Y creo que sea Complicado Que puedan pelear esta tortuga Bueno Mejor me callo Que antes dije No creo que puedan pelear la tortuga Y pum En toda la boca Se la hicieron como vaya O bueno Vamos a ver Vamos al lío Vamos a ello Piu 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 Ojito Levantan por los aires A Flattis Y le tiran la última Y también Pero también está por aquí La angelita Para echarle una mano Aparece Va a matar a Flattis Y se salva Con el salto puede ser Pilla por ahí El bufito de la tortuga Y se escapa Vaya Quiebro Lo Messi Le acaba de hacer Flattis Y encima Te van a matar Mátala a Sepad Y ahí el cámara El cámara El cámara Siempre pendejeando El cámara Van con todo hacia abajo Van a por ellos Quiere reventarle Owe Meten una última Y para intentar clavarlo en el sitio Va a ir directamente a por Shorn Le tira la ultimate Copiada Udil Le pega otro palazo A Chibi Le pega otro palazo A Shorn Está tocadísimo Lo pueden matar Debajo de torre Bueno Está muerto realmente Lo único que hace falta Es que alguien Entra a tanquear Le pega a una Dos Y a volar Shorn De hecho es que Mira Creo que ni siquiera Se ha gastado la ulti A lo si se la ha gastado Antes Bueno Ojo Puede ir a por Nets Vale Le mete con todo Le mete y la segunda Va a intentar entrar Chibi a la espalda Ya no puede seguir Le cubre El compañero El chico Calceta Kyle TC Y de momento Brennysports dominando Por completo El partido 4000 de hora arriba 4 kills Le gusta el número 4 ¿Sabes por qué? Porque a tu mamá la ponen ¡Eh! No lo sé Pero acaban de matar A Udil Super Marco Acaba de matar A Udil Super Marco Acaba de matar A Udil Super Marco Pues bueno Vamos al lío Vamos a ello Por cierto Flat TC Con un purificar Para que no le corten Con tanto de CC De ese pat Y todo esto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Siguen golpeando Le roban el bufo rojo Expropiese 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 Ese señor bufo rojo Pues bueno Homeboys Cada segundo que pasa Se le complica más La partida Chibi Lo está reventando Flat TC Lo está reventando Flat TC Lo deja muy poca vida A Chibi Puede intentar Buscarle la cara En la parte de abajo Hato Le va a meter una última Y le mete otra Le mete otra Lo mata Super Marco Lo tenía totalmente Clavado Y ajustado Los golpes Sepad Cuidado Que se puede morir Sepad Cuidado Que se puede morir Bren Esports Se coloca ya 2 a 6 27.000 de oro Y ok Vamos al lío Vamos a ello Pues nada Super Marco Por aquí Haciendo de las suyas Super Marco Haciendo de las suyas Vale Se pilla la batalla Sin fin Nets Pero que igual Ya no Ya Más que batalla Sin fin Va a ser Batalla Batalla finalizada Porque Homeboys Está cerca ya De la debacle Ojito Se mete la espalda A Owen Le pueden matar Se escapa Con el flicker Le puede intentar perseguir Pero de igual Ya se mete en el arbusto Por lo cual Short pierde la ultimate Udil tampoco tiene ultimate Y pueden intentar presionar Aparece el lore En 3, 2, 1 Aparece el lore No mejorado Pero aparece Owen 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 Le tira la ultimate Le mete la ultimate en contra Flat TC Bueno lo que digo Kyle TC Aparece Se mete en el arbusto No puede hacer nada Chibi No se puede dar la vuelta Ya creo que no tiene saltos Le pega el platillo En toda la cara Aparece Flat TC Le mete la ultimate Le mete todo Pero Chibi Termina sobreviviendo La torre arriba Que está avanzando Bueno la torre de medio Ha caído Arriba está avanzando El lore Junto con los minions Super Marco Que imagino que buscará Sacar más bien La torre de abajo La torre de arriba Acaba de caer Está Flat TC Haciéndole cobertura El lore Por si se acerca por ahí Alguno El chico calceta Está por aquí Le tira vaqueos En toda la cara Super Marco Empieza a reventar La tier 2 Está Flat TC Arriba Haciéndole cobertura Al lore Que de hecho Ha tocado Bastante tocado Ahí a Sepatianets Creo que han sido ellos Y bueno Le pega un palazo A Chibi Bueno un platillo volante Tumban la torre De en medio Bren Esports Jugando de manera Muy clean Muy limpia No se arriesgan No toman Malas decisiones Y bueno Por eso actualmente Son los campeones Del mundo Porque no toman Malas decisiones Que eso es lo que También comento muchas veces Y nunca más Te lo voy a decir Muchas veces Se trata más De no cometer errores Muchas veces La cosa trata más De 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 no cometer errores A cometer más aciertos No sé si me entendéis Muchas veces Ojo Sepat se puede morir Le mete la última Madre mía Cómo pega Flat TC Cómo pega Flat TC Sepat tocadísimo Le mete atrás Le mete la última Pero ya le ha metido la última Y la Angela también Short se debería de morir Aunque le tire Udil No le consigue salvar No le consigue salvar Aunque le tienes la última Y las habilidades Del Angela No las tienes Y menos aún Sus escalados O que tenga el frasco de oasis Así que ese efecto Tampoco lo tienes Y bueno Eh Puede intentar cerrar Aquí y ahora Bren Quien sabe Le sacan Casi 10.000 de oro ya Casi 10.000 de oro Aunque bueno Limpia rápidamente Explota la torre No lo consigue Chibi No lo consigue Chibi Aunque eso sí Le ha quemado el Flicker a Wem CalTC tirando emojis Diciendo Ah que os gustaba tirar emojis Mirad mis emojis Que bonitos están Bueno Proseguimos Proseguimos Y seguimos Vale Revienta por aquí Al Golem CalTC Que va a rotar A la parte de arriba CalTC Que va a rotar A la parte de arriba Y bueno Hostia Tiene a la barda FlapTC Tiene a la barda Tiene a la barda Tiene hecha de guerra Uff Ya decía yo Que pegaba tan duro Joder Bueno Super Marco No debería tener Ningún problema Para pelear esto Deberían ir frescos Y tranquilos Para hacérselos Sin ningún problema Y nada Cae por aquí El lore A manos del Super Marco Toca pelear Ahora mismo La tiene muy difícil Homeboys Para darle la vuelta A esto Pero muy muy difícil La tiene Homeboys Le va a pegar Con todo el buff azul Quien se lo va a quedar No lo se Creo que se va a dejar Super Quien se lo ha quedado Ah Se lo ha quedado CalTC Listo Fresco Pues nada Owen Que está por la parte de abajo Va a meter el push Ahora Aunque aparece el lore En 5 segundos 4 3 2 1 Aparece El lore Pues bueno Cuidado por ahí Cuidado por allá Chibi Chibi Estaba un poco alejado Chaval Chibi Estás un poco alejado Chaval Chaval Pero chaval Pero chaval Pero chaval No le conseguía dar el platillo Si le daba el platillo Si estaba muerto Si le daba con el platillo Si estaba muerto Si le daba con el platillo Ese si que estaba muerto No es capaz Bueno va a llegar el lore mejorado Va a llegar por en medio Va a llegar por arriba Todas las waves A ver si las consiguen Pushear correctamente El lore Bueno Owen de momento está ahí con el lore Ojito Se mete con todo Le quita la mitad de la vida A Udil Lo va a tener Quince a base Udil Pero mientras eso Va a llegar El resto de la oleada No sé yo si Supermarco Se plantea cerrar O quizás se van a esperar Un lore más Yo creo que se van a esperar Un lore más Creo que se van a esperar Brenis por un lore más Llevan 10.000 de oro De ventaja No tiene No les corre ninguna prisa Si se van a esperar Un lore más Se van a esperar Un lore más Efectivamente Efectivamente Efectivi wonder Ok Vale Le pegan por aquí Son conscientes Brenisport De la composición Que llevan Muy sólida Pero Si la cagan Debajo de torre Se les va todo Afuera Por lo cual Lo está haciendo muy bien Brenisport Está jugando Correctamente Si Si que alguno dirá Black Yo quiero palazos Yo quiero que se metan En base a matarse Ya Pero Brenisport Dice No Yo juego sobre seguro Me espero al lore Sé que homeboys No lo puede responder Y me voy a esperar A todos los lore Que haga falta Le saco mucho oro Al equipo de homeboys Y no me corre prisa Son ellos los que Están contra las cuerdas Ay 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 Ojalá mis equipos De ranked jugaran así Pero no Prefieren Ya Ya sabéis lo que prefieren hacer A vosotros también os pasa Bueno Proseguimos 2 a 7 10.000 de oro En realidad no son tantas kills Si os dais cuenta No hay tantas kills Como en otras partidas No hay tantas kills Como en otras partidas Realmente Bueno 15 segundos Para que aparezca el lore Mejorado Y ya pues aquí Ojo Ojo Lo que pega FlapTC Lo que pega FlapTC Papá Chibi Empieza a tirar Baqueos Ya sabe que está Con un pie Y medio Y media Tula Fuera De la competición Lo que me gustaría ver Es que lleva Ahora mismo El 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 Brody Me gustaría ver Que lleva equipado Calty Si se pilla la inmortalidad Uy Ya con la inmortalidad Ya se pueden hacer cosas Ojo Tiran el Consiel Quieren ir directo Por ellos Podría pillar A Sepá No pillan a nadie Bueno Le ha pegado un castañazo A Chibi Pero poco más Pues eso Era Era buena la del Consiel Si se hubieran dado cuenta Donde estaba La 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 Rubí Se podía haber Lo podía haber hecho Pero bueno Vamos al lío Vamos a ello A ver Que lo que Que lo que Que lo que Que lo que pasa Y bueno Vamos a ver Chibi Chibi Le pega por aquí Chibi Le pega por allá Un poquito de esto Un poquito de aquello Vale 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 Kaltc 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 Espérate Le mete la ultimate short Para intentar sacarlo fuera Va a rebotar Encima suya Ayayay Nets Que se queda con la mitad de la vida Es el único que puede Al mismo limpiar ese lore Cae la torre de abajo Supermarco Esperando tranquilamente La próxima wave No terminan siendo tan a palos O sea Supermarco Estaba con poquita vida Y es lo más inteligente Vale Supermarco pega Supermarco pega Es el daño central del equipo Se van a esperar un lore más Pues pues si Se van a esperar un lore más Y eso que short No tiene la ultimate Se van a esperar un lore más O bueno Eh Sepad se mete ahí Flap TC Le mete la ultimate Le va a rotar Le tira la ultimate De encima Pueden responder Los Brenispornianos Vale Le acaba de tirar la retri Quiere buscar a Nets Le han quemado el flicker Ahora si que si se pueden plantear Eh Seguir metiendo la expresión Si pillan a Nets Está muerto O sea ya flicker no tiene Pero bueno Tiene pinta de que Bren Se va a esperar otro lore más Tiene pinta de que Bren Se va a esperar Otro lorsito más Nets se pilla por ahí La lavarda 54.000 de oro Tiene Bren ya Le sacan 12.000 Espérate Chibi se quiere meter A pelearla Se la saca acá el TC Espérate Que le acaba de meter Flap TC La ultimate Quiere pillar a Sepad O no sé que quiere pillar O a Chibi I don't know Bueno Ahí le han bajado vida Espérate La segunda podría ser buena Sean se termina muriendo Sean se puede morir Si se muere Sean Es liada Se muere Sean Se muere Sean Se va a morir Udil O casi al menos Ojo la enganchada Que le ha pegado Pero tira a Piuk Tirándole En la ultimate Con la Ángela Chibi se puede morir Se muere Chibi A manos de Super Marco Y esto es GG Para Brenispor Se muere Owen Pero no pasa nada Se faz palma Solo queda Nets Y Udil para defender Y Aún tienen a su O eh no A ver Tiene la inmortalidad Le va a intentar saltar Udil No lo sé Pero ya igual Ya ha perdido Ya igualmente no puede aguantar Una persona sola Toda esa presión Mata a Flap TC Pero Se marca a Super Marco Un 7 a 0 Brenispor Le tira Baqueos en la cara Y pasan A la próxima fase Pasan De cuartos de final A semifinales Pues bueno Le sale perfecta La jogadinha A Brenisports Hoy Y nada Juego muy limpio Muy sólido Ninguna grieta En el cuerpo Va a decir Ninguna grieta En el juego Del equipo De Bren Ni una sola grieta Y demuestra Porque actualmente Es el campeón Mundial Con diferencia Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho del campeón mundial Pasamos al próximo partido Que es el que más Creo que puede haber Sorpresas El día de hoy Que es el Fire Flags El equipo turco Contra Blacklist Enfrentando a su Nemesis Y pues nada Ya sabéis Tenéis en la descripción del vídeo La página de nueva Para comprar diamantes Tenéis por ahí por abajo El canal de Discord La de Tecto Tenéis el recuerdo rojo Para suscribiros En la campaña Y activar YouTube O sabéis Que hay que sacar un nuevo Un nuevo vídeo Y nada más Espero que hayáis disfrutado mucho Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Subtan Subtítulos por Transcript Subtítulos por Transcript Subtítulos por Transcrip illustrate ¡Suscríbete!